Llega a Girardot, Cundinamarca, Berlín Paintball. Es momento de jugar, usar tu pistola de paintball y disparar bolas de pintura contra las personas integrantes del otro equipo. Ven y diviértete. Somos el campo de paintball más grande de la provincia del Alto Magdalena. Estamos ubicados en el Parque Vacacional Berlín, kilómetro 13, vía Girardot-Tocaima. Recuerda reservar tu juego de paintball con Carlos Ramírez al número 312-5715-698, 312-5715-698. O con Alexander Rojas al WhatsApp 311-532-4887, 311-532-4887. ¡Ah! Y ten en cuenta que vamos a organizar campeonatos de grupos de 5. Entregaremos premios a los equipos ganadores. ¡No lo olvides! Este 5 de diciembre de 2021 es la gran inauguración de Berlín Paintball. ¡Berlín Paintball!